Deja que el viento Entra en tu cuerpo Y presta atención A lo que te dicen La razón Es evidente Todo pasa por algo A cada momento A veces veo la luna Y veo un conejo negro A veces Veo la luna Y veo una bola Blanca Quiero ver A ese conejo Otra vez Quiero verte otra Quiero verte otra Quiero ver Algo nuevo Esta vez Quiero ver Algo nuevo Esta vez Quiero ver Algo nuevo Esta vez Quiero ver Quiero ver Quiero ver